¡Suscríbete al canal! Que dolorosamente han sido cancelados, y que si hubiesen visto la luz, posiblemente estarían entre los mejores del bigotudo de gorra roja. Si te gusta el video, regálanos tu like, y si es primera vez que ves uno de nuestros videos, suscríbete ahora y sé parte de esta gran comunidad nintendera en habla hispana. Ese es tu modo de agradecernos cada uno de los videos que preparamos para ti. ¡Comencemos! Super Mario 64 2 Un viejo conocido del cual se tiene muy poca información. Aún así, a finales de 1997, la revista Nintendo Power publicaba que Shigeru Miyamoto confirmaba que existiría una secuela para Super Mario 64. Entre algunas de las confirmaciones, se sabía que Luigi tendría participación del nuevo juego, y que éste podría participar como un multiplayer. El lanzamiento de la secuela del famosísimo Super Mario 64 estaba prevista para 1999, pudiendo utilizar el Disk Drive del Nintendo 64, el cual era capaz de otorgar más memoria y capacidades a la consola. Pero el 64 de Nintendo gozó de popularidad suficiente y ello arrastró muchos problemas, entre ellos ayudó a tomar la decisión de cancelar Super Mario 64 2. Los desarrolladores alcanzaron a terminar solo un nivel de demostración que nunca vio la luz. De hecho, se decía que los gráficos del juego aumentarían un 40% aproximadamente en relación al primer Mario 64. Las malas lenguas dicen que muchas de las ideas de Super Mario 64 2 se utilizaron para Super Mario Sunshine en el Nintendo GameCube y en Super Mario 64 DS. ¿Se imaginan nuevos niveles de Super Mario 64 hechos al estilo Nintendo y con multijugador local? Eso lo hubiese roto sin lugar a dudas. Super Mario 128 Ese supuesto juego que resistió más de un lustro en el consciente colectivo de los más acérrimos seguidores de Plomero y Goton. Técnicamente este era un nombre en clave al interior de los cuarteles de Nintendo, ya que este Super Mario 128 se trataba más bien de una demo técnica creada por los desarrolladores para demostrar la potencia de la nueva consola Nintendo GameCube, y por ende la supuesta secuela del nuevo Mario 64. Esta demo técnica se presentó en el Space World del año 2000, con el cual se esperaba que se mencionara algo en el E3 del 2001, pero solo se presentaron juegos que vendrían en GameCube y nada de Mario 128. Luego se presentaría Super Mario Sunshine, y a pesar de eso aparece Miyamoto diciendo que Mario 128 aún se encontraba en desarrollo, y nada tenía que ver con Super Mario Sunshine. Así, ya para el E3 de 2003, Nintendo seguía sin revelar nada del proyecto, argumentando que era un proyecto muy innovador y no querían que los plagiaran. De ese modo ya en el año 2005 Miyamoto menciona que el supuesto juego ya no saldría en GameCube, y que se estaría probando en la nueva consola de Nintendo, la que en un principio se conocería como Nintendo Revolution, para luego conocerse como Wii. Finalmente, años más tarde, Miyamoto revela que la idea del juego de Super Mario 128 se había cancelado, en una etapa muy temprana de esta, y que el motor solo se utilizó como la famosa demo técnica que todos conocemos. De hecho, algunas de las metodologías de esa demo técnica de Super Mario 128, las podemos ver aplicadas en juegos como Mario Sunshine o Mario Galaxy, entre otros, incluso el mismísimo Pikmin de GameCube. De hecho, algunos consideran a Pikmin como un sucesor espiritual de Mario 128, incluso por el supuesto juego de letras que se da en japonés para el Capitán Olimar, Mario igual Orima. Aún así, eso no quita que todo se trató de una mentira blanca que arrastró a Nintendo por muchos años, y que nos rompió el corazón, y que si hubiese sido real, quizás hablaríamos de otra historia. ¿Pasará lo mismo con Pikmin 4? Super Mario RPG 2 La secuela del hermoso Super Mario RPG de Super Nintendo. Esta segunda entrega llegaría a la Nintendo 64 haciendo uso del 64DD, pero como ya mencionamos en Super Mario 64 II, el juego también se canceló debido a las pobres ventas del Disk Drive 64, además de complicaciones ilegales con Square. Entonces, ¿qué sucedió realmente? Pasa que la idea de un Mario RPG 2 rondaba los cuarteles de Nintendo. Nada llegó a buen puerto, puesto que algunos empleados que trabajaron para el desarrollo del juego se separaron, creando Alpha Dream, actual second party de Nintendo y responsable del spin-off Mario & Luigi. Con esto, Intelligent System había tomado la batuta, y las intenciones de desarrollar ese Super Mario RPG 2 para el 64. Pero finalmente terminaron por descartarlo dando paso a Paper Mario 64. Incluso la beta de Paper Mario 64 parecía ser el supuesto Mario RPG 2. Un dato curioso es el del usuario Avi, quien creó una campaña en Kickstarter para recaudar fondos y crear un Mario RPG 2. La idea no duró mucho, ya que a las horas de comenzar a recaudar fondos, Nintendo le contactó, pidiéndole que diera de baja el proyecto, ya que no poseía los derechos legítimos de la obra. Pero lo curioso viene ahora, y es que Nintendo le pidió a este usuario que compartiera sus ideas respecto a la secuela de Mario RPG 2. Eso sí, cabe aclarar que hay algunos usuarios en la red que creían que esta recaudación de fondos para Mario RPG 2 se trataba de una estafa, ya que no cualquiera se arriesgaría así por así con marcas relacionadas a Nintendo. Y más aún, en la imagen del crowdfunding que mostraba este supuesto Mario RPG 2, se trataba de un fangame, ya realizado con anterioridad, el cual se llamaba Super Mario RPG 2, Legend of the Five Pendants. Aún así todo terminó de forma limpia, y la verdad solo las conocen los autores. A pesar de las múltiples secuelas espirituales como los Mario y Luigi o los Paper Mario, siempre se quedarán en el tintero preguntas como, ¿Quién es en realidad ajeno? ¿Acaso Smitty murió realmente? Y muchas más preguntas que a día de hoy los fans esperan respuestas. ¡Ey! ¿Te gusta lo que has estado viendo, no? Entonces es momento de que nos entregues tu like como agradecimiento. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora. Estaremos muy contentos de que seas parte de esta gran comunidad. Y si ya estabas suscrito o si ya diste tu like, no nos queda más que enviarte un abrazo grandote, ya que seguiremos creando contenido para ti. ¡Sigamos! Mario Takes America En algún punto de la historia de Nintendo, Philips, con su CD-i, ¿había acordado con Nintendo sacar a la luz al menos 3 juegos de Super Mario? Pues bien, finalmente sacaron Hotel Mario, de manos de Fantasy Factory Philips, y el cancelado Mario Wacky World, de Nova Logic Philips. Incluso otro Mario estilo Mario World también se canceló, del cual no se alcanzó a arrojar ninguna idea siquiera. Es así como una de las tres compañías que tomaron proyectos de Mario, de la mano de Philips, Seagam, se puso manos a la obra, y comenzó a crear este Super Mario Takes America, el cual constaría con filmaciones reales de Estados Unidos, combinados con secciones de plataforma en gráficos en 2D. El argumento trataba sobre Super Mario llegando a Nueva York, y viajando a través de Estados Unidos, llegando a Hollywood, donde protagonizaría una película interactiva. La revista oficial del CD-i número 3 de 1993 en el Reino Unido, afirmaba que Mario volaría sobre la Estatua de la Libertad, que volaba por el horizonte de Manhattan, cae por una cascada y navega sobre un lago en barco, incluso viajando con delfines por el océano. Durante mucho tiempo no se supo nada más de este juego cancelado, hasta 2014, en donde un ex trabajador de Seagam posteó en unos foros que él trabajó en el proceso de desarrollo de este juego entre 1992 y el 94. Su trabajo consistió en viajar por todo Estados Unidos tomando fotos y filmando locaciones para el juego. El juego presentaría a Mario viajando por todo Estados Unidos en tren, moto, autos, camiones, helicópteros y aviones. ¿Acaso se iba a tratar de un Mario San Andreas? Mario estaría renderizado en un 2D cartoon, y se le agregarían sombras para simular la unión de Mario en los fondos reales. Estas son maquetas reales creadas por el equipo que trabajaba en el juego en ese momento. Esta imagen corresponde a lo que sería el escenario de una persecución en barco de Mario. Aquí podemos ver a parte del equipo profesionales contratados por el día. Este de aquí es Howard Greenpan, el productor de Mario Takes America. Y sí, aquí podemos verlo nuevamente, ese, el del bigote. Bigote, mostachón, estilo Mario, sospechoso. Finalmente, la batalla final sería una función del teatro Graumans en Los Ángeles, pero las capacidades de la CD-i se encontraban muy por debajo de lo que estaría requiriendo el proyecto en ese entonces. Por lo mismo, Philips se cansó de esperar el juego de Seagam, y terminó por cancelar Mario Takes America. Y pronto Seagam quedaría en la banca rota. Sin dudas hubiera dado de qué hablar, quizás era el juego que limpiaría la imagen de Philips CD-i. Super Mario Spikers En un principio se barajó la posibilidad de hacer un juego de voleibol de Mario, Super Mario Voleibol. La idea no llegó a puerto, pero no se descartó en su totalidad. Es más, se potenció, y Nintendo quiso crear un juego mezclando voleibol con lucha libre. Así tal cual escuchas. No sabemos que estaba tomando Nintendo en ese momento, pero eso era lo que estaba creando a manos del X-Level Games, los mismos que dieron vida a Mario Strikers. El juego estaba en una etapa muy avanzada, incluso hay animaciones de los personajes y artes reales. Super Mario Spikers estaba pensando para Wii, y el título intentaría aportar un concepto nuevo mezclando estos dos deportes tan diferentes los unos de los otros. Pero la idea de mezclarlos no dio resultados. En fin, la idea de ver a los personajes emblema de Nintendo peleando y luchando de esta forma tan brusca no terminó por convencer a los altos mandos de Nintendo. Por lo demás, ya los tenían dándose hostias en Super Smash Bros. Y Nintendo es muy family friendly, ¿o no? Por lo mismo, Super Mario Spikers terminó siendo cancelado. Next Level Games abandonó el proyecto, y tomó las riendas de lo que más tarde se conoció como Punch Out en Wii. Y esos han sido sobre algunos de los juegos cancelados de Super Mario por Nintendo, que si hubiesen existido, posiblemente hubiesen hecho historia. Ahora comenta en la caja de comentarios, ¿Qué otro juego cancelado de Mario crees que hubiese hecho historia? ¡Nos vemos!